familia si quiere vivir más y mejor aquí está mire qué picadillo precioso colores colores ahí tiene zanahorias espina este tiene aguacate no tiene espinaca este no tiene espinaca plátano y remolacha y tiene maní almendra aceite de oliva y ajo ni cebolla esta vez a veces le he hecho y a veces no ok así usted vivirá más contento porque su cuerpo se siente mejor sana su cuerpo está sano cuando usted come estas cositas así es que mire deje la carne esa que le está dando inflamación si usted siente dolores en el cuerpo no tome pastillas yo lo hacía me dolía todo hace 13 años que ya yo cambié mi estilo de vida la gente que me conoce sabe eso ahora soy totalmente vegetariano y como una sola vez al día me dicen pero cómo es posible que tú te comas eso nada más durante tú necesitas comer la gente dice hay gente que está comiendo desde por la mañana es más se levantan de noche a comer bueno pues usted su cuerpo se lo dice me duelen las rodillas me duelen los tobillos me duele esto me duele aquello todos sus dolores son inflamaciones el cuerpo inflamado totalmente desintoxique siete días trate siete días comiendo papa y zanahoria sancocha no le eche nada más aceite de oliva picadillito no nada de mantequilla ni nada de esas cosas siete días y usted va a sentir la diferencia y trate de desajar la boca ok tome agua mucha agua mucha agua tome agua tome agua tome agua tome agua tome agua y vivirá mejor estoy contento llegué ahora mismo de trabajar pues yo trabajo los domingos yo trabajo seis días y un día adoro a dios que es el sábado el día de adoración a dios 24 horas y es que vengo contento a cocinar lo que me como y aquí está y lo quiero compartir con ustedes yo soy adventista del séptimo día para que tú lo sepas soy adventista del séptimo día para que tú lo sepas igual no el sábado búscalo búscalo en génesis te lo dice el séptimo día no deje que le digan otra cosa escrito está en la biblia escrito está oiga cuando usted oye todos estos predicadores predicando de todo y tú vas a dar y si das diez pesos se te van a si das si si das mil cómprate este mira quiero tu nombre en un en un brick aquí para para el edificio acuerda de jodolfo font ay dios mío no te digo eso sí que es un ripoff pero sigue a los mandamientos dios dice si me amas sígueme todo lo que tiene que hacer es seguir sus diez mandamientos y el cuarto es el sábado acuérdate del sábado así es que los dejo muchas gracias por escucharme dios les bendiga y pase este vídeo a otras personas si tienes familiares que están este aquejado verdad de distintos dolores también me pueden llamar o me pueden contactar en facebook ahí está mire mi historia en facebook william lourido búsqueme en facebook en 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 whatsapp no es un fraude esto no es un fraude yo no vendo nada yo no vendo pastillas ni nada de estas cosas yo se lo digo como es y tengo 86 años y mirando hacia 160 voy para 160 negociables ok dios les bendiga y les guarde siempre 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 ayuda a su prójimo ame a su prójimo como a sí mismo y vivirá más y mejor dios les bendiga